Actualmente las mujeres en Nicaragua cuentan con un instrumento legal para defender sus derechos, la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Pero más que la entrada en vigencia de esta ley, ha sido un reto hacerlo efectivo, por las múltiples limitaciones que existen. Con respecto a la ley, me parece que es un instrumento buenísimo, ¿verdad?, para poder bajar el índice de violencia que ha existido hacia la mujer. La verdad es que sí, pero la verdad es que también veo que la ley tiene muchos pasillos, y estuvimos analizándola y hay muchos pasillos que todavía no contempla ni sustenta. Por ejemplo, con respecto a las sanciones que se les da, son muy bajas, la verdad es que son muy bajas y son muy pocas. Si se supone que la ley es para retribuir, para castigar y para parar la violencia, con respecto a las sanciones que se les da, es muy, 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 las miro muy pobres, la verdad es que sí. ¿Cree usted que esa nueva ley es correcta para, porque algunos hombres que maltratan a la mujer y las mujeres maltratan a los hombres? ¿No cree que también debe poner una ley sobre eso? Bueno, es que el objetivo de la ley es para parar un poco el índice de violencia que había hacia la mujer. Sabíamos de que estábamos en un porcentaje altísimo con el femicidio, violencia intrafamiliar. Entonces, la ley viene a parar un poquito lo que es la violencia intrafamiliar. Con respecto a la violencia hacia el sexo masculino, es muy poco. La verdad es que no se ven muchos casos relevantes. En cambio, contra la mujer sí se veían casos de extrema relevancia, y es por eso la necesidad y la urgencia de esta ley. La verdad es que creo que tal vez en un futuro sí, para poderlo nivelar y cuestiones de género, entonces deberíamos también implementar un poco lo de la ley de género. Hay las cosas de que el mensaje que yo podría dar a todos los hombres, ¿verdad?, agresores, es de que se pongan la mano en una conciencia y que sepan de que fue hacían por una mujer y que si no fuesen sido por una mujer no estuvieran en esta tierra. Y que la mujer tiene sentimientos a como nos tiene él, y que ese espíritu de machista deberían de bajarlo. Que es algo bueno porque en estos últimos tiempos se han estado pasando los hombres, sinceramente, porque algunos no respetan, no respetamos a las mujeres, pues. Y que es algo bueno porque ustedes saben que en estos tiempos se han dado muertes, accidentes, y... ¿Qué opinas usted sobre la violencia? Bueno, que eso es algo incorrecto porque usted sabe que todos somos seres humanos y tenemos que tratarnos como tal. Un llamado que le hace a los hombres, más que todo a los hombres machistas, que violentan a sus parejas. Que deberían de concientizarse porque ellos saben que si se supone que están con su pareja es porque la aman, ¿no? ¿Cómo le van a demostrar amor si la van a estar golpeando o maltratando? Hasta en algunos casos las matan. Eso no es amor. Entonces tienen que concientizarse y ponerse la mano en la conciencia, como dicen. ¿Usted cree que se deben de aplicar las nuevas normas de la ley 779, incluso hasta las penas? Claro que sí, porque sinceramente, como dicen, no entienden con palabras. Entonces, si van a entender con penas, o sea, castigándolos o condenándolos, pues, ni modo. Sería así. En Bluefields hay hombres, e inclusive mujeres, que no conocen ni han escuchado de la ley. Eso limita que ellas puedan hacer uso de la misma. Salimos a las calles y la mayoría de las personas no quisieron hablar sobre el tema. Disculpe, ¿le podemos hacer una entrevista sobre la ley 779? Oh, no. No la conozco. Claro que la debes de conocer, caco. No la conozco, capuya. Claro, de los hombres que maltratan a las mujeres. ¿Perdón, le podemos hacer una entrevista sobre la ley 779? ¿Conoce usted algo sobre la ley 779? Nada, nada. ¿No conoce nada? ¿Y qué opina usted sobre la gente, los hombres que violentan a las mujeres? Nada, tampoco. ¿Cuánto es sobre la ley 779? ¿Qué está buena? ¿Por qué dice que está buena? Esa es en defensa de ustedes, las mujeres. Claro. Díganme, ¿qué mensaje le dan a todos los hombres machistas? Bueno, en mi actitud. Sería oportuno celebrar que el gobierno realmente haga efectiva la ley 779 y que las féminas la hagan valer. Con el apoyo de las jóvenes del programa Rondón al Aire, les informó desde Bluefields, Neida Dixon. No, 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 no Gracias por ver el video